¿Qué es lo que se manejaba a base de mesa? Anteriormente todo se manejaba a base de mesa, a base de materiales que nosotros de pronto en la primaria utilizamos. Entonces se trabajaba con linotipos, pero así mucho mucho de eso no, se trabajaba a mano, trabajaba a mano, hacían los diseños a mano y luego se pasaban a unas planchas, todo eso era un proceso muy manual. También había como mucha inquietud de otras personas y esas personas también en su momento le colaboraban a uno en explicar o facilitar los programas que en la época eran en disquets o en CD hoy en día. Corel es un programa vectorial, facilita mucho la ilustración, pues se pueden mover los puntos de vectores más fácilmente que en los otros programas. Genera archivos muy livianos. El programa como tal dio mucha facilidad para que la persona que no tenía conocimiento de un manejo, digamos, siquiera de un Windows, que en ese momento era la base de todo. No llega un momento a un punto de bloqueo, sino que tiene facilidad en cuanto a poder hacer desplazamientos dentro del área de trabajo. Genera un auto backup que es muy importante para nosotros trabajar en litografía y en general para todo el diseño. Es mucho más fácil recuperar la información en el caso de que se pierda, cosa que otros programas como Illustrator no tienen. Para mí es muy importante que ha inventado el programa durante los años y ha sido una famosa sombra interactiva. Esa sombra que hace darle volumen, darle desplazamiento, primeros planos a ciertas áreas de dibujo que hacen que se vea bonito. Pues hay una opción de guardar como archivo de Illustrator, pero no son compatibles. Tiene una gran facilidad para la cuestión de la navegación dentro del programa en cuanto a que los pesos que se manejen, a pesar de que el archivo sea muy pesado, lo que hay interiormente en el trabajo es muy fácil de manipular. Corel ya sirve como para trabajar planos, para trabajar como más planos, colores planos. Los campos de color que maneja Corel son en cierto modo más amplios que el otro programa. Pero el Corel es muy bueno para diseñar empaques porque se puede modular muy fácil los nodos. Entonces si tú de una línea recta necesitas un ángulo curvo, lo puedes sacar fácilmente de Corel. Con Illustrator ya es muy difícil porque solo se maneja un punto de anclaje. Mientras Corel se puede modular más fácilmente para generar curvas. Si es en defensa personal, Corel como bandera. Corel como bandera Delicto. Gracias.